Te damos de nuevo la bienvenida a tu canal Strong Signals. Chicas y chicos, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes una inversión en la cual podemos ganar hasta casi un 40% y con la particularidad de que el riesgo sería muy, muy, muy bajo. Quédate hasta el final de este video porque te explicaremos cómo puedes tú beneficiarte de esta oportunidad. Una vez más, queremos darte las gracias, pues ya sobrepasamos los 13,800 suscriptores y estamos bastante cerca ya de los 14,000. Recuerden que por acá tenemos lo que es nuestro grupo, canal de noticias, mi contacto personalizado, canal de respaldo de videos en Librar y por último el canal de las plataformas de Altisísimo Riesgo. Interesante si te ves nuestros últimos videos donde siempre intentamos compartir información de calidad para toda la comunidad. Recordemos también de que nosotros no somos asesores ni consejeros financieros y que tú eres el único responsable de decidir dónde participas y dónde no lo haces. Por lo cual, tomas responsabilidad de tus propias decisiones. Recuerden también que por acá tenemos lo que es el clic de la campanita para la notificación de nuestros nuevos videos. Bueno, muy bien. El día de hoy vamos a hablar de Binance y básicamente es que Binance se está convirtiendo en lo que es una especie de criptobanco. Básicamente nos está dando unas rentabilidades muy, muy superiores a lo que la banca tradicional o el sector financiero tradicional puede ofrecer. Aquí dentro de esta zona que dice finanzas, encontramos lo que es las ganancias de Binance, el pool de Binance, la parte de lo que es la tarjeta Visa Binance, los préstamos y también lo que es la parte de volvernos proveedores de liquidez. Esta parte de la que nosotros les vamos a explicar, la parte de volvernos proveedores de liquidez, pues mediante esta forma es que podemos ganar hasta casi un 40%. Bien, primero que nada quiero explicarles un poquitico de las diferentes formas como nosotros podemos ganar con Binance y una de ellas pues básicamente es esta parte que tiene que ver con los ahorros. Bien, cuando nosotros damos clic aquí en esta parte de ahorros, nos lleva básicamente a esta zona que encontramos acá y entre los diferentes ahorros encontramos lo que son ahorros flexibles en los cuales tú puedes quitar del ahorro cuando quieras tus criptomonedas y lo que son los ahorros bloqueados. Los ahorros bloqueados tienen que permanecer durante este tiempo que estipula como tal el ahorro. Bien, en los ahorros flexibles encontramos una opción que es la autotransferencia. Esta autotransferencia lo que va a hacer es que cada que se llegue a las 00 horas horario UTC o horario digamos universal, pues obviamente lo que tú tengas de balance te lo va a ir transfiriendo a ese ahorro como tal en particular, en este caso el ahorro flexible. Bien, estas tasas que estamos viendo aquí que pagan en la parte de los ahorros flexibles, pues son unas tasas efectivas anuales. Ojo que esto no es ni diario, ni mes semanal, ni mensual. No, esta tasa es anual. Bien, entonces básicamente tú por tener aquí en este ahorro flexible tus BNB, pues te dan un 0.26% anual. Bien, importante eso. Bien, aquí en la parte de los ahorros bloqueados normalmente dan mejores tasas. Si tú bloqueas a más tiempo, por ejemplo a 90 días, mira como la tasa efectiva anual, ojo que esto no es por los 90 días, es anual, está hablando de un 7% bien. Y así sucesivamente con cada una de ellas. Yo estaba participando en un ahorro flexible, se los voy a mostrar, que era en USDT, básicamente lo que son la stable con USDT. Que estaba dando lo que es un 3.37% efectivo anual. Les voy a mostrar los resultados que venía teniendo con este ahorro para que comparemos con lo nuevo que les vengo, digamos, a brindar o a comentar el día de hoy. Bien, perfecto. Por acá tenemos entonces lo que es USDT. Esta es la parte del historial de los ahorros. Para los que no sepan cómo llegan a estas opciones, pues eso llega desde las wallets. La wallet de Spot básicamente es la wallet donde nosotros hacemos los depósitos y desde la cual hacemos los retiros. Y estas son otras wallets para cada una de las funcionalidades. Y una de ellas es la wallet de Savings o la wallet de ahorros. Esta wallet de ahorros es donde estamos en este momento parados. Y aquí es donde encontramos lo que es los historiales de los ahorros o de los intereses que nosotros vayamos teniendo. También de las suscripciones que básicamente es cuando nos agregamos a un tipo de ahorro. Bien. Ahora, aquí les estoy mostrando en pantalla lo que me venía generando a mí básicamente una cantidad como de 18.000 USDT, ¿sí? De 18.000 stablecoins de USDT. Y me estaba generando en los últimos días casi diario lo que era el 1.73 USDT, ¿ok? Con 18.000 me estaba generando 1.73. Lo cual, si hacemos eso a un plazo más o menos de un año, estipulando, digamos, que un año tenga 360 días como normalmente se trabaja en el sector financiero, pues hablaríamos de que 1.7 USDT, redondiéndolo hacia abajo, por 360 días, yo ganaría 612 USDT al año. Bien. Esa sería la cifra que yo estaría ganando al año por tenerlos en los savings, en los ahorros de Binance. Ahora, cuando pasamos aquí a la zona que encontramos la parte de ser proveedores de liquidez, obviamente ese porcentaje se incrementa bastante en otra stablecoin, no necesariamente en USDT, pero sí en otra stablecoin que les voy a mostrar. Entonces, vámonos a esa zona. Simplemente sería dar clic aquí y nos lleva a esta zona que, como ustedes pueden observar, yo en este momento he dado, digamos, de liquidez 18.000. La cifra está exactamente aquí, es esta. 18.003. Esta es la cantidad, digamos, en dólares, ¿ok? Cuando hablamos en la cantidad de la criptomoneda con la que yo participé, que fue este volcón, que fue BEUSD, hablamos de 18.011 BEUSD, ¿bien? Ahora, lo que quiero que se fijen es la fecha en la cual yo decido participar, el 13. Es decir, hoy es mi día 3. Todavía no se ha cumplido el día porque el día se cumple a las 0.00 horas UTC. Y miren lo que yo ya he generado con esa misma cantidad. Miren que es la misma cantidad que yo tenía acá. Déjenme ver si les puedo mostrar en la parte de pronto de suscripción. La parte aquí de USDT. ¿Ok? Vamos a ver si aquí los puedo mostrar en la parte de suscripción. Bien, aquí están. Miren, básicamente miren las cantidades. Aquí está. Hice una aportación inicial de 5.000 USDT. Luego, obviamente, con el compuesto que eso hace al tener el automático que les mostré. Vuelvo y se lo repaso. El automático sería esta opción de que todo lo que vaya cogiendo, sea por trading que yo esté haciendo por otro lado, que estoy generando USDT, pues automáticamente lo mande a los ahorros. Bien, entonces eso le iba incrementando lo que eran estas cantidades. Luego le quise meter más. Y luego, pues esto ya es parte de lo que estoy generando con los bots que estamos trabajando. Bien, entonces él se le iba incrementando todas estas cantidades. A la final, aquí en esta parte de suscripción del ahorro, yo quedé más o menos con la cantidad actual que tengo, como 18.000 USDT. Entonces esos 18.000 USDT me estaban produciendo lo que les mostré en la parte de los intereses como 1.7 USDT. ¿Ok? Bien, perfecto. Cogí esa cantidad, la intercambié, los USDT los intercambié por BeusD. Y con eso decidí participar en lo que era, digamos, este pool de liquidez. Ahora, en este pool de liquidez, miren que yo entro lo que es el 13, pero miren lo que me ha generado hasta el momento. Hasta el momento me ha generado 39. Es muy superior a lo que me estaba generando solamente los ahorros de Binance. Entonces, por ello decidí volverme un proveedor de liquidez. Ahora bien, ¿dónde estoy proveyendo yo liquidez? En el par Beus Didai. ¿Y por qué en este par? Bien, vámonos aquí a la parte de liquidez. Y aquí en la parte de liquidez encontramos de que se puede proveer liquidez en estos diferentes pares. Tú puedes participar con porción de ambos pares o simplemente con porción de un solo par. Pero miren lo interesante. Lo interesante es que BeusD contra Day está pagando un 37.93%. Obviamente, cuando yo empecé estaba pagando como un 43%. Y es importante que tengamos claro de que estos porcentajes no son fijos. Esos porcentajes se van a medida que se va integrando más personas a proveer liquidez. Esos porcentajes van variando y van disminuyendo. Realmente, cuando yo entré, este porcentaje está en un 43%. Y al momento de hacer este video, mientras tenía los datos para poder extraer a ustedes información, pues ya en este momento está en un 37%. 37.93. Es muy importante destacar que este 37.93 es en este par, BeusD-Day. Es decir, yo aquí tengo que escoger BeusD-Day. Ambas son stable coins que emulan el dólar. Es decir, un BeusD siempre va a estar muy cercano al valor de un dólar y un DAI siempre va a estar muy cercano al valor de un dólar. Bien, muy importante eso. Ahora bien, este par como tal, este pool como tal de liquidez es el que está dando esta cantidad. Tú puedes participar agregando lo que es BeusD y agregando DAI. Cuando agrega los dos, no hay un fee como tal, no hay una comisión como tal de participación. Cuando solamente agregas uno de ellos, sí hay una comisión. Bien, puedes agregar solo BeusD, puedes agregar solo DAI. Yo decidí solamente agregar BeusD y obviamente como la cantidad con la que yo estoy participando es considerable, pues obviamente ese fee digamos que no me supone un costo pues que no pueda asumir. Bien, entonces esas son las formas como puedes participar. Si agregamos ambos, si agregamos ambos, cuando tú pongas la cantidad de uno o de otro, te va a decir cuánto necesitas del otro. Bien, así es como funciona. Entonces, por ejemplo, si tú vas a agregar en este caso 24, ok, 24 como tal, pues digamos que el máximo sería 1.5, pero hay un mínimo de 10 DAI. Es decir, esta cantidad que debería ser todavía mucho mayor, digamos unos 100, unos 100. Y aquí nos diría con cuánto es que necesitaríamos, digamos, participar nosotros en la parte de DAI. Bien, obviamente como no tenemos balance, pues no nos muestra como tal esa información. Pero entonces, en mi caso, yo podría participar solamente con BeusD porque tengo BeusD. Entonces, selecciono BeusD y participo con BeusD. Aquí te pone la tasa efectiva anual. Ojo que esto es anual. Me dice la cantidad como digamos de acciones o de participaciones que yo voy a tener dentro de lo que es este pool. Ok, básicamente 12 acciones, pero la cantidad que te tiene que interesar es esta con la que tú estás participando. Bien, aquí te dice la equivalencia actual de cuánto vale un BeusD versus un DAI. Miren que prácticamente la diferencia es simplemente de un 0.01 por ciento. Si no estoy mal, si 0.01 por ciento, lo cual es prácticamente nada. Y por ello es lo interesante participar de este pool de liquidez. Bien, entonces yo le puedo agregar esta cantidad al pool de liquidez existente que yo ya tengo. Como ustedes verán, si vamos aquí a MyShare, que MyShare te muestra lo que tú ya tienes trabajando, pues yo ya tengo un pool de liquidez. Bien, yo ya estoy proveyendo liquidez en el par BeusD DAI. Bien, la cantidad de acciones que me asignaron son 88,792, pero mi valor, que es el que nos tiene que interesar, actual va en 18,043 BeusD, pero yo participé con 18,011 BeusD. Lo cual estoy teniendo esta diferencia de es la valorización como tal. Aquí nos dice la valorización que voy teniendo, pero obviamente hubo un fee por ahí involucrado. Por eso es que si sumamos esto más esto, pues no nos va a dar exactamente esta cantidad, sino un poquitico menos. Bien, entonces para que tengan eso bien, bien claro. Ok, perfecto. Entonces aquí están todos los datos. Tengo toda la información. Ahora, ¿cómo participo entonces? Volvemos a la parte de liquidez. Bien, muy bien. En la parte de liquidez, como les decía, seleccionamos el par en el cual queremos participar. Les recomiendo BeusD DAI porque está pagando muy bien. Bien, a pesar de que esto va a ir disminuyendo, no importa, pero el tiempo que logremos estar va a ser muy bien recompensado, como les acabo de mostrar con la parte de MyShare, que es donde vienen mostrándome las recompensas. Bien, en solamente tres días estoy teniendo como 10 veces más o 15 veces o si más o menos como 10 veces más de lo que estaba teniendo o 8 o 10 veces más de lo que estaba teniendo por simplemente ahorrar en UDT. Bien, perfecto. Entonces, ¿cómo agrego liquidez? Pues agrego de esta manera, pero antes de eso quiero mostrarles de dónde salen las recompensas que ellos van dando. Y esa parte es lo que se llama el swap. Básicamente, un swap es un intercambio. Es como básicamente que tú cambias una cripto por otra o con una cripto compras otra. Entonces, se podría hablar de compra, de venta también, pero básicamente ellos le hablan de swap. Entonces, el concepto de swap es simplemente un concepto de intercambio. Bien, entonces yo, por ejemplo, aquí puedo decirle, bueno, ¿cuánto UDT yo tengo? Bueno, voy a ver cuánto tengo. Ah, tengo 18, listo. Lo voy a cambiar por VUSD y me van a cobrar, obviamente, un pequeño FII. Aquí está el FII que me van a cobrar. Aquí me dicen un UDT a cuánto VUSD equivale. Bien, pero como me cobran esta comisión, pues solamente salgo teniendo menos cantidad. Le voy a decir que haga el swap, no hay ningún problema para quedar con más VUSD. Aquí me dice que ya lo hizo y mediante este botón puedo volver a la parte del swap o simplemente aquí por el historial de este intercambio que se hizo. Vamos a volver a la parte del swap. Ya aquí vemos que no tengo nada. Veamos si tenemos algo en DAI. Vamos a ver. No tenemos tampoco nada en DAI. Bien, pero en VUSD sí tenemos. VUSD ya quedamos con 43 porque hice ese intercambio de esos poquitos UDT que tenía. Ahora, ¿qué voy a hacer con estos 43 VUSD? Pues volvemos aquí a la parte de liquidez y voy a proveer liquidez. Como solamente tengo VUSD, ojo que él por defecto les pone otro par. Voy a buscar primero que nada el par que está dando buena rentabilidad, buen profit. ¿Qué es esto? Efectivo anual. Recuerden que estas tarifas son efectivas anual y voy a proveer liquidez. Entonces le digo aquí, como yo no voy a participar con ambos, sino solamente con este, pues selecciono VUSD. Le digo el máximo. Él me saca el resumen. Le digo que acepto los términos y condiciones. Me dice cómo está actualmente el pool. Cada vez hay más gente participando y le digo agregar. Bien, cuando le digo agregar me dice que ya está correctamente y que ya pude agregar como tal estos 43 VUSD adicionales a lo que yo ya tenía. Entonces, mediante este botón puedo ir a ver cómo quedé y mediante este volver nuevamente a la parte de liquidez que les acabo de mostrar. Vamos a ver cómo quedamos. Y aquí miren que ya hay un historial. Entonces está el historial de la primera agregación que hice y de esta segunda que acabo de hacer con ustedes y cuánto ha sido el cambio en lo que son mis acciones o mi participación. Recuerden que yo estaba con 8,792 de participación, por así decirlo. Participación dentro de qué? Pues dentro de todo este pool. Bien, a eso equivale, digamos, mi participación. Ahora ya tengo 21 acciones más, por así decirlo, dentro de lo que es este pool, pero las cantidades que nos tienen que interesar realmente son estas. Con cuánto VUSD yo estoy participando. Bien, esto es lo que nos tiene que interesar. Entonces el valor de mis acciones total obviamente se ha incrementado por porque le acabo de sumar estos 43 VUSD más de participación y porque ya vengo gozando de unos profits. Entonces muy posiblemente yo mediante vaya consiguiendo más stable coin, pues voy a irle sumando a esta liquidez para poder rentabilizar un poco más. Y aquí es donde de pronto entran inversiones muy interesantes como el caso de Mind Capital. Recuerden que Mind Capital, a pesar de que no tiene que ver con este tema, es una inversión para rentabilizar dólares. Que se mueve a través de Bitcoin, sí, pero es una inversión a través de rentabilidad, para rentabilizar dólares. Entonces les quiero dar una idea. ¿Cuál es la idea que les quiero dar? Ustedes están generando o produciendo dólares con lo que es Mind Capital. ¿Qué pueden hacer? Pues cuando retiran, retiran en Bitcoin, lo retiran hacia Binance y como esa inversión o esa plataforma trabaja en dólares, pues cambian esos dólares por VUSD. Ahí me gusta VUSD porque tiene buena capitalización. Déjenme se los muestro. VUSD, que es la stable coin de Binance. Está en la posición 29 y miren la capitalización que tiene 800, 818 millones de dólares. Bien, tiene muy buena capitalización y el volumen que maneja las últimas 24 horas es de 296 millones de dólares. Por eso me gusta, digamos como tal, esta stable coin. También podrías trabajar con DAI, que tiene un poquito más de capitalización. Pero no sé, particularmente me gusta más la de Binance porque participa como de más cosas, ¿cierto? Pero tú puedes escoger cualquiera de las dos, obviamente. Si te das cuenta, DAI, pues por ejemplo aquí está subida a lo que sería digamos un 0.01% versus por ejemplo el valor que tiene en este momento Binance. Bien, la de Binance. VUSD. Sí, listo. Volviendo entonces a la zona donde estábamos. Ok, entonces así de esa manera y concluyendo el tema, tú puedes utilizar una inversión que rentabiliza en dólares como Mind Capital. Ok, retiras mediante Bitcoin porque Mind Capital retiro mediante Bitcoin, lo mandas directamente a Binance y en Binance cambias esos Bitcoins por una stable coin como BUSD o como DAI, como tú gustes. Y luego vienes y te metes como proveedor de liquidez. De esa manera, tú estás generándole más intereses a tu propia rentabilidad. Y ahora, ¿por qué hablaba yo de que esta inversión es de muy, muy bajo riesgo? Pues obviamente estamos trabajando con el exchange número uno a nivel mundial que es Binance. Y obviamente al estar trabajando con el número uno, pues de cierta manera nos ofrece como esa parte de tranquilidad. De que obviamente digamos nuestras criptomonedas están bastante seguras. Entonces por ello es que yo decido participar. Nunca es bueno tampoco participar con todo lo que tú tengas. Siempre es bueno pues tener por otro lado reservas. Más que todo, por ejemplo, en el caso mío de Bitcoin. Pero aquí voy rentabilizando lo que son, digamos, estos, estos, esta stable coin, ¿sí? Esta stable coin de BUSD. Ahora bien, más o menos cuánto podría entonces yo generar de esta inversión. Si se mantienen los porcentajes actuales que ya sabemos que no se van a mantener. Pero hagamos una pequeña proyección. Supongamos que esos 18 mil, ¿ok? Digamos que, supongamos que se logra mantener siquiera un 30%. Estamos suponiendo, recuerden que esto va a ir bajando, ¿ok? Entonces puede que no sea un 30, puede que sea un 25, un 20, un 15. Pero aprovechamos la mayor cantidad de tiempo al mejor porcentaje posible. Pero supongamos que se mantiene un 30%. Yo estaría rentabilizando estos 18 mil por 1.30. Los estaría convirtiendo en 23 mil 400. Al finalizar, obviamente, un año. Entonces es algo bastante interesante. Quizás no es una rentabilidad como las que buscamos normalmente en cripto. Pero es una rentabilidad de una manera más segura que las habituales en las cuales participamos. Recuerden que a menor riesgo, menor porcentaje de profits o de ganancias. A mayor riesgo, mayor porcentaje de profits o de ganancias. Pero yo siempre les traigo inversiones de todo tipo. Y esta, en el caso del día de hoy, es una inversión de muy, muy, muy bajo riesgo. Bueno, chicas y chicos, esto era lo que les traíamos. Espero que haya quedado bastante claro. Bueno, lo único que me faltaría por decir, para no irme sin ello, es obviamente, pues, como, digamos, vuelvo a reclamar mis BUSD. Y para esa parte, pues, simplemente tendría que venir, si no estoy mal, creo que es aquí. Sí, aquí a la parte de liquidez. Y me vengo aquí a la parte que dice redención. En la parte de redención, yo puedo redimir la cantidad que yo quiera. Miren qué me lo permite. ¿Qué estoy redimiendo aquí? Acciones. Pero realmente estas acciones son básicamente los BUSD. Como yo no estoy participando en este pool, no tengo nada aquí. Yo estoy participando en el pool BUSD DAI. ¿Ok? En el pool BUSD DAI, cuando le doy aquí el máximo, que es el 100%, miren cómo, obviamente, me regresaría, pues, lo que sería, digamos, mi participación. Entonces, él dice más o menos cómo yo estoy participando. Obviamente, yo daría las redenciones solamente en BUSD. Y me dicen cuánto me quedaría en este momento. Si yo en este momento me decido retirar, yo tendría exactamente 18,076 BUSD. Eso es lo que tendría. Hay, obviamente, implícita lo que hay unos FII. Aquí no los está mostrando, pero esta es la cantidad que a mí me llegaría. ¿Ok? Entonces, chicas y chicos, creo que es un tema muy interesante. Una inversión de muy, muy bajo riesgo, pero que seguimos sumando más stablecoins. Yo normalmente recomiendo dentro del portafolio es la mayor parte de tu capital debe estar en Bitcoin. Luego, lo siguiente lo puedes distribuir, digamos, una parte en Ethereum, otra parte en stablecoins. Y ya, obviamente, en cualquier otro tipo de criptomonedas como tal. Yo apuesto mucho por lo que es, obviamente, Bitcoin, Ethereum y también por la parte de BUSD o, digamos, de stablecoins. No BUSD, sino stablecoins. Por el tema de que no hay fluctuación grande frente a dólar. Obviamente, recordemos que cualquier inversión, así sea muy, muy bajo riesgo como esta, acarrea lo que son, digamos, estos riesgos que están inherentes en el tema de las inversiones. Algunas con mayor riesgo y otras con menor riesgo, como el caso de Binance y esta parte de ser proveedores de liquidez. Bueno, chicas y chicos, no quito más de su precioso tiempo. Recuerden que si desean hacer parte de Binance, les voy a dejar lo que es mi link de referencia del primer comentario. Espero que les haya servido este video. Si te gustó el video, dale un gran like. Si no te gustó, dale dislike. Déjame tus comentarios, dudas, inquietudes, que siempre los leo y respondo todos. Y nos vemos en un próximo video. Y como siempre, me despido diciendo éxitos, bendiciones y saludos.